hola que tal este es mi primer vídeo vlog así que espero les guste y hoy vamos a ver lo que es repartir en uber, uber x un domingo ya estamos calentando el vehículo ya estamos conectados estamos listos para empezar el día y 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 pues y 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 son los mapas listo vamonos soterranios la ventajas de tener un moto en ciudad Es que si te quieres cerrar la gasolina, si te equivocaste, te derrota, pues puedes apagarla y llevártela caminando, en medio de algún andador en el parque, sin problema, y tránsito no te dice nada, porque vas caminando y no la llevas apagada, truco. Tenemos el primer pedido del día, y vamos a llevarlo, vamos a 4.4 kilómetros, se oye mucho, pero relativamente son 15 minutos acá, o sea, vamos a dejarlo. Listo, primer quinta satisfecha, digo, con la comida. ¿Cómo tú, compa? Daniel, uberiano. Aquí chingándole como siempre. ¿Nombre, profesión? Néstor Bautista, profesión, estoy estudiando una maestría en psicología criminal, a huevo, y también trabajo en uberista, es todo lo que hago. Pero nada, para la universidad, pues hay que chingármelo, para completar. Lo verán aquí chingicio, no, no deja que pase a la gente. Así es esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a probar nuestro pedido bien. Apoyo feliz. Vamos a entregarlo. Te van a ver las distancias que me tengo que aventar. ¡Gracias! 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 Estamos de nuevo aquí en el Zócalo. Estamos con otro compañero. Trae una igualdita la amiga. De hecho dicen que me van a confundiendo conmigo. Como nos parecemos ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Eh? ¿Cómo va, Valdia? Pues vamos empezando, vamos a darle a ver qué tal La actitud es lo de todo Aquí está toda la pinche banda, juntada Está, se levanta ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo le va? El día de ayer ve, ya tenía las 2 de la mañana de trabajar en La Paz Por motivos de que una vieja rendió mal mi dirección Quería que se la fuera yo a dejar hasta aquí, se lo pulí pues No, mamá, me dijeron a la mamada de La Paz Ayer lo pulí, es un clóster que no tengo mucha gente Buenas tardes, no sé mucha gente, no me necesitaba Ayer es una... Háplica En la 2 de la mañana 2 de la mañana 19 de la mañana Ayer So many Usted caballero, ¿Cuál es su historia más cabrona? Una cabrona, tiene nada Que fui a dejar un pedido, me concluyeron con un compañero Aqui, aquí me va a pasar a pintar al toro Que era negro el cabrón y me preguntó que se había ido anoche Que chevato dije que no hablar esta caballero cual es su historia mas macabra? mas macabra mas chuzgona la que quieras una historia la historia mas chuzgona voy a encontrarme en una moto azul que dice que son 23 días entre 3 horas jajajaja jajajaja ha sido 4 miles acako esta otra banda puta madre los paparazzis anda ya madamos es aca que traia esta madre por si lo ven a peguenlo aquí estamos tomamos la tarde seguimos recibiendo apellidos Vamos por una pizza Vamos por una pizza Vamos por una pizza Y esto así es Después de estar casi una hora, hora y media sin un solo pedido Me cayó uno, el de la pizza Y este es el tercero Casi seguidito, uno tras otro Así es esto Y la hora de la comida Es como más chamba ahí Sigamos Pues bueno, estamos aquí ahorita en el Emiliano Es un restaurante Como pueden ver Está aquí en la once Buen lugar, huele rico Como pueden ver Estamos esperando que salga nuestro pedido Aquí en nuestra bolsita Y ya nada más que salga Y nos vamos a entregar Y ya tenemos el pedido del Emiliano Y ya se los muestro Vamos a ver a dónde vamos Hola, hola ¡Gracias! 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 Es otra de las áreas donde venimos a recoger, ahorita vengo a recoger donas, aquí se llama San Francisco, vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.